Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Capricornio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta semana. Este mes vamos a utilizar para ver semana a semana los arcanos mayores Rosacruz, para ver la energía predominante de la lectura. Vamos a desplegar la lectura con Baraja Rider White Holograma, miren qué hermosa carta. Sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen y por último un consejo de L. Norman para ver la conclusión final. Te recomiendo Capri que veas el vídeo de la semana pasada, lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y el ascendente son Capricornio, este vídeo es para vos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver las primeras preguntas y las más importantes que son, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a sacar estos decks para usarlos en un ratito. Bien, 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 vamos a ver entonces, qué siente la carta del sol, perfecto. Qué piensa el mago, qué hará al respecto la sacerdotisa. Muy bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. Cuando ve los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Capri, activás a campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Y también para que no te pierdas el vídeo de la semana que viene. Si tú tienes algún amigo o amiga Capricornio, compartiles este vídeo. Si quieres una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like Capri. Muy bien. ¿Qué siente? El mago dos veces me sale. Ya tenemos la energía predominante. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Ok. Súper clara tu lectura. Sacamos dos consejos. Oye, ¿sé? Bueno, ahí salió el primero. Compartir. Vamos a ponerlo acá. Listo. Más allá de la ilusión, arcanos mayores, juicio. Dejamos acá. Sacamos ahora la norma. ¿Qué? Otra vez la serpiente, buenísimo. Ay, cómo me... Es terrible. El tarot a mí me apasiona. Me apasiona y recién hice el video, Tauro, que lo estoy subiendo y salió la serpiente. Bueno, re claro el mensaje para vos, Capri. Vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? Primero y principal, como dije, la energía predominante que hace el mago me sale dos veces. Bueno, el mago tiene una connotación súper positiva cuando sale al derecho y habla mucho de que todo lo podés, ¿sí? De que reunís lo que esta persona quiere para su vida, que podés manejar cualquier situación de taquito, que claramente contás con todo lo que se necesita para resolver esta situación. Que estás bien encaminado, que hay mucha sabiduría, que falta gente que llega a tu vida que te va a mostrar algo diferente. Quizás, no sé, un gurú, una tarotista o alguien que te abra la mente. Que está ya esta energía en tu vida. Y el mago, bueno, es una de las cartas que a mí me gusta, o sea, la toma para mí esta carta. Y habla mucho sobre las situaciones positivas, sobre la prosperidad, sobre lo que uno quiere, ese anhelo del corazón que pronto va a llegar, ¿sí? Y que vas a lograr con mucha inteligencia resolver toda esta situación, como acabo de decir. Es como un deseo cumplido, ¿sí? Genial. Muy bien. Los signos involucrados son Fuerte Aries, Virgo, Sagitario, Escorpio, mismo Capricornio, Leo, Cáncer. Bueno, esos serían los signos, igual con que ya seas Capri, es para vos. Y si te sentís muy, muy identificada o identificado con la energía, es porque es una lectura espejo, ¿ok? Bien. Ok. Dicho esto, vamos a empezar con ¿Qué siente? Muy bien. Bueno, me sale la carta del sol, así que ya del vamos te digo que tiene sentimientos aún hacia vos. Muy cálidos, muy lindos, donde recuerda realmente tu generosidad, recuerda tu manera de proyectar la vida con tanto fuego, con tanta pasión, ¿sí? Y me salen acá unas cartas invertidas que realmente las voy a leer como si no las tuvieran, porque son muy lindas. Y yo creo que si salen invertidas es porque aún esta persona reprime el sentimiento con todas sus fuerzas, porque claramente creo que siente mucho, mucho miedo para vulnerar su corazón otra vez, ¿sí? La carta del mago es lo que acabo de explicar, habla mucho de una persona que siente que vos reunís todas las condiciones y características para ser su pareja ideal. El mundo, la sacerdotis, perdón, la emperatriz, la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna que haya salido invertida, hasta podría ser positivo, porque habla de que esa situación cíclica y hasta quizás tóxica terminó. No, el mundo habla mucho de una persona que ya no está más encerrada consigo misma, que está abriendo su mente. La pediatriz invertida habla mucho de una persona que ya no está atravesando tanto el ego, o sea, que no está tan ególatra, que ya está empezando a abrirse entre el mundo. Así que, bueno, claramente estamos viendo una persona que sentimentalmente hablando está queriendo expresarse, no está queriendo más sentir ese bloqueo. Y eso es buenísimo, Capri, súper bueno. En cuanto a los pensamientos me sale, bueno, nuevamente el mago, me sale el siete oros invertido, el seis de espadas, el ermitaño. Bueno, es una persona que en este momento está atravesando tranquilidad, ¿sí? El ermitaño me habla mucho de eso, me habla de claramente una persona que quiere estar tranquila, quiere estar tranquilo. No quiere, quiere una estabilidad, quiere tomarse las cosas con calma, está atravesando una paz interior que nunca vivía. No, es probable que esta persona esté haciendo meditación y está cambiando la negatividad a positivismo puro. Habla mucho de cómo abandona esas ideas erróneas, cómo está depurando su mente. No sé qué pasó entre ustedes, pero esta persona está atravesando una evolución muy grande. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada y compares el cambio de energía, porque esta semana se lo ve muy espiritual, muy espiritual, claramente. Y bueno, más que nada porque yo creo que esta persona atravesó una situación de estrés muy, muy grande y quiere aflojar. Quiere sacar todo eso, quiere evolucionar, quiere cambiar el estrés por la tranquilidad. Muy inteligente de su parte realmente. Acciones a futuro Capri, me sale. La carta, el arcano mayor de la muerte, la reina de copas, el 7 de gastos invertido, la suma sacerdotisa. Bueno, a ver, acciones. Yo creo que esta persona está atravesando por este cambio, sí, pero sola. Quiere estar sola, quiere estar solo. No quiere, no está todavía, yo creo que preparada o preparado para afrontar una relación de pareja. No, no lo está. Creo que todavía está atravesando el proceso del cambio, de la transformación. Y esto, hay cosas que hay que hacerlas solo, sola. Las personas que son dependientes emocionales, que quieren estar todo el tiempo en pareja, no evolucionan nunca, jamás. Se quedan con la misma mente que tuvieron desde, no sé, los 15 años. Y eso es contraproducente. Hay personas que, ojo, viven así su vida, tranquilas y no pasa nada. Pero, por lo general, suele incomodar muchísimo y llega un punto que uno se mira al espejo como diciendo, no hice nada por mi vida. Y creo que esta persona está atravesando por esa situación de decir, quiero evolucionar, quiero moverme. Esta comodidad ya me incomoda. Y, bueno, eso es lo que me dice esta carta. La carta del cambio, pero el cambio de raíz. El cambio, pero fulminante, 180. Es un cambio por destino, ¿sí? Que trae renovaciones, bienestar. Que te hace crecer para estar bien con vos mismo, con vos misma y con los demás. Está súper claro, ¿sí? Una transformación súper positiva. Acá hay algo que se deja atrás. La regla de copas habla mucho de una persona que se siente muy segura de los sentimientos ajenos. Yo creo que esta persona se está tomando su tiempo para atravesar esta transformación. Sin demostrar nada, porque se siente seguro, segura que de tu parte estás. O sea, claramente sabe que cuando quiere puede aparecer. Y, bueno, no se ve la acción por el momento, ¿sí? Por lo menos para esta semana, Capri, ¿sí? La carta compartir, o yo zen. Y el juicio, más allá de la ilusión. Bien. Son dos cartas que hablan mucho sobre el estado de ánimo. Yo creo que, y esto, bueno, habla mucho sobre vidas pasadas, alma gemela, llama gemela, llama compañera. Algo que se vuelve a dar. Es algo que se tiene que volver a dar. Porque el destino, sí, el universo así lo va a querer. Porque es ley divina. Y, bueno, claramente, por eso sale esta carta. Que atravesa toda esta situación con la mejor buena onda. Porque van a volver a conectar ustedes. Van a volver a estar en la misma sintonía, en la misma vibración, ¿sí? Pero hay que aguantar los trapos, como se dice acá en la Argentina. La carta compartir habla mucho sobre dar más que recibir, ¿sí? Esta tiene que ser tu actitud. No sé qué te dedicas, no sé qué haces de tu vida. Pero es el momento de dar. Y no esperar nada a cambio. ¿Sí? De sentir gratitud al otorgar bienestar a otra persona. Al compartir. Y es una carta de mucho fuego, mucha pasión. Muy involucrada con los signos de fuego, está esta lectura, ¿sí? Sagitario, Aries, Leo. Muy involucrada. Carta le norman la serpiente. Bueno. En resumen. Es una carta que te dice, no te hagas la cabeza. No tengas pensamientos negativos. No hiles historias que no sabés si son reales. Manténete al margen de lo que no sabés. Dejalo ahí, lo que no sabés. Y seguí adelante, que tarde o temprano vas a tener una respuesta, ¿sí? Habla mucho sobre no enredarse en pensamientos que no son constructivos. ¿Ok? Así que, bueno. Capri, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo. Me encanta leer los comentarios. Que sean buena onda. A los que son mala onda, los borro. Yo la verdad que veo que es una persona que está muy en contacto ahora con la espiritualidad. Espero que vos también lo estés así. Cuando vuelvan a estar juntos, conecten los dos a full, a pleno. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese super like, Capri. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de abril. Les mando un beso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!